Mis top 5 fragancias más masculinas que puedas tener en toda tu vida Por el momento les tengo dos económicas Dos por el precio es moderado o alto Y una que es más cara diablo pa' su culo caballo Y empezamos con la número 5 Que es una fragancia que ronda los 40 dólares Es fresca, especiada Tiene unas notas de manzana verde con pimienta Estoy hablando de Ferragamo F Black Tiene esa nota de pimienta que la hace mega masculina Es bastante versátil Usala en cualquier temporada y ocasión Su duración ronda las 8 horas Y con esta será el Toño Rosario del 2023 Ey, espérate, no es por lo feo Si no es por todas las mujeres que él tiene aún detrás Sé que es por la fama o es por el dinero Pero debe tener este perfume Obvio La número 4 Oh yes Esta fragancia Ya la conocen Esto tiene cuero, tiene cardamomo, tiene jazmín Y otras vainas Estoy hablando de Tom Ford Hombre Leder Que mezclado todo eso Huele al interior de un Lamborghini Cuero oscuro, limpio, sexy y algo de frescura Muchas chicas lo van en contra de esta fragancia Este tipo de aroma muy varonil que le excita mucho A otras no A otras no, a otras Esa lo encuentran que huele, huele más a lo que huele a guacalá Pero úsalo solo para ¿Sabes qué rico huele? Úsalo solo para época fría, día o noche Su duración, 8 horas Hey, un momento ¿Te suscribiste? Rompese, like y comparte este video Es gratis Y la número 3 Es una increíble fragancia Baronil Elegante Mira, la tengo aquí Es una fragancia que La conocí hace un mes atrás Tiene notas de tabaco, ron, cuero, especiado Te diría que huele como a las barricas donde añejan el ron Estos olores alicorados, fuertes, especiados y oscuros Estoy hablando de Oud de Ferragamo Es una fragancia para el hombre maduro, el macho alfa A pesar de que es una fragancia que es económica Su olor es bastante caro Es una fragancia que ronda unos 50 dólares Para épocas frías, bien vestido así como yo ahora En la tarde o noche Y esto dura alrededor de unas 8 a 10 horas Te lo advierto, no es para todo el mundo Esta fragancia solo para los machos alfa Y la segunda Esta fue difícil ponerla en la segunda posición Pero pues Tiene que estar aquí Porque no es para todo el mundo tampoco Esta es una fragancia que es de dioses Esto es Esto es como Como tal Es bien carísima Es bien cara Debes empeñar un testículo Más el cheque de la quincena Estoy hablando de Alexandria 2 de Strayoff Si tienes el dinero, adelante, cómpralo Pero para mí es una de las mejores fragancias amaderadas que existe Cedro, wood, ámbar, canela, rosa y otras cosas que no recuerdo Hey, escucha atentamente Esto es un wood natural O sea Que huele a pestosito al principio Pero Luego va suavizando una madera Y canela cremosa Talcada Pero potente Bien de macho Es un aroma bien polarizante No es para todos Solo para épocas de frío Y en las noches Esto es pura elegancia Duración Es una bestia Esto dura 12 horas en adelante Y la mi número uno Es Wow Esta fragancia Me encantó cuando la probé por primera vez Esto es el hombre Esto es el líder Esto es el macho Sus notas son de whisky Maderas Ambroxan Y rosa Tiene más cosas por ahí Pero no sé Qué más decirte Literalmente Esto huele a la madera Donde se guarda en el whisky Pero de la forma Esto huele a la madera más brutal Más bestial que puedas imaginar Estoy hablando de La fragancia de Aquí está Varaonda De Nasomato Su secado es potente Pero a la vez es suave Acogedor Dulce Sexy Ah Diablo Si esto es bien macho Esto Si no eres fanático De este tipo de aromas Alicorados Whisky Es fuerte Bien dulce No tan dulce Pero es fuerte Bien fuerte Esto no es para ti Para épocas de frío Y su duración Ronda las 12 horas O más Y por último Eso es todo Hasta la próxima